Las buenas perspectivas de cara al emisor alemán para Mallorca esta temporada continúan confirmándose. La isla se situó a la cabeza de las consultas recibidas por las agencias germanas en el mes de febrero. España fue el país que generó más peticiones de información en las agencias de viajes alemanas durante el mes de febrero. Así lo confirma la encuesta mensual de la consultora Hiata, que señala que casi el 30% de las consultas fueron referidas a destinos españoles. Y dentro de España, Mallorca ocupó la primera posición con más del 10% de las peticiones de información. Justo por detrás de España, aunque aún a distancia, se situó Turquía, con el 12% de las consultas. Le siguieron Egipto y Grecia, donde más han crecido con el 9 y el 8% respectivamente.